¡Alumno difícil! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Le traje una manzana gorda! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días, señorita! ¡Baja, se es suficiente! ¡Sí, señorita maestra! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡No soportaré más a este wey! ¡Qué did sabemos! ¡ lovely! ¡Su hijo Johannes! ¡Qué ha sido expulsado del jardín de infantes! ¡Es un tonto! ¡Wow! ¡No! ¿Me aprobaron, ma? No, pero no te preocupes. Te pondré un maestro particular. Entonces, haré del bebé, güey, un genio. Y ahora, la hora de clase ya empezará. Cuórtate bien, güey. Y ahora, güey, la primera lección será de aritmétrica. Verás que es como un juego. ¿Juego? ¡Un juego! 15, 25, 14, 32 y 18. ¡Un docle! Señor tutor, ¿dónde está? ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! No se preocupe, maestro. Lo ayudaré. ¿Entonces me aprueba ahora? ¡No! ¡Mi estúpido niño torpe! ¿Qué crees que haces, eh? Ahora, la lección de música. Quiero que toques bomberos en el piano. ¿Bomberos en el piano? ¡Tutut! ¡Oh! ¡Venö, toco, de ¡vivelo! ¡Vivelo, a機pil! ¡Vivelo, aéreo, aéreo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya me amoreva, señor tutor! ¡Idiota! ¡Eres un niño tonto! ¡Tonto! 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 Ahora tendremos una elección de química. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Fíjate bien. Primero derramo los productos en dos recipientes. ¡Qué bueno! ¡Crustilla con soda! Ahora probaremos el experimento. ¡Sí, yo lo puedo! ¡No, no! ¡Tobarlo! ¡No beberlo! ¡Delicioso! ¡Sí, doctor! ¡Hagamos otra cosa! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué pequeñito! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! 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 ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahora me aprueba! ¡Ahora me aprueba! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Sí! Pequeño güey, por ser lo suficientemente listo como para salvarme la vida, te doy un diploma. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, señor! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Mamá! ¡Dónde cuelgo mi diploma!